Benedicite muy feliz undécimo domingo después de Pentecostés. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. A la mañana siguiente, la multitud que se había quedado a la otra orilla vio que allí no había más que un bote, siendo así que los discípulos se habían ido solos y Jesús no se había ido con ellos. Desde Tiberiades llegaron otras barcas cerca del lugar donde el Señor dio gracias y ellos comieron el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le respondió, Os aseguro que no me buscáis por las señales que habéis visto, sino porque os habéis hartado de pan. Trabajad no por un sustento que perece, sino por un sustento que dura y da vida eterna, el que os dará este hombre. En él, Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron, ¿qué hemos de hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó, La obra de Dios consiste en que creáis en el que Él envió. Le dijeron, ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Le respondió Jesús, Jesús os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de vida. El que acude a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Hermanas, hermanos, esto es la palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos enfrenta a las necesidades humanas, nos enfrenta a las realidades humanas. Los seres humanos generalmente actuamos por conveniencia. Estos buscaban a Jesús porque habían llenado su panza, no porque creyeran. De hecho, le piden pruebas, le piden signos. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué signo nos das? ¿Qué señal haces? No creían en Él por más que habían visto, por más que lo habían escuchado. Por más que habían presenciado los milagros. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Actuamos por conveniencia. Y nuestra fe es una fe ingenua, mágica. Creemos porque hubo apariciones. Creemos porque no sé quién escuchó profecías. Creemos porque fulanito expulsó demonios. Creemos porque se apareció tal o cual santo o santa. Nuestra fe no cree por leer el Evangelio. Nuestra fe no crece por escuchar el Evangelio. Nosotros, igual que aquellos judíos, estamos buscando señales. Y si no hay señales, no hay fe. A tal punto llega nuestra mediocridad cristiana. Necesitamos de fenómenos. Necesitamos de supersticiones. Necesitamos de cuestiones extraordinarias. No nos basta el Evangelio. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le pasa a los cristianos que buscan milagros en lugar de buscar al Señor y de creer en Él? Solamente cuando nuestra fe sea sincera, sea desinteresada, liberada de supersticiones, liberada de milagros, liberada de creencias que no se sostienen en el Evangelio, liberada de todo el lastre que le hemos ido depositando en estos dos mil años de cristianidad, solamente cuando la liberemos, creeremos realmente en el Señor. Viviremos una fe auténtica, una fe madura, una fe adulta, como la que nos exige este siglo XXI a todos los cristianos y cristianas. Que la Madre de Dios les proteja y les bendiga. Hasta el próximo domingo.